Continuamos recordando a María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita, que fue un icono y marcó historia impresionante en el cine mexicano. Oye, una disciplina que tenía mi madrina siempre al pie del cañón. De hecho, este video que estamos viendo ahí, estábamos ensayando una parodia que íbamos a sacar de Mauricio Garcés y ahí estábamos ensayando y ella cumplía años ese día. Ok. Y de sorpresa, mira nada más lo que le dimos ese día. Ahora vamos a ver el audio original. Ese día, Parca, como te digo, estábamos ensayando, estaba Fernando Lozano, Sergio Mejorado, esta otra chiquita también nos ayudó esa vez y le cayó de sorpresa las mañanitas. ¡Emocionadísima! Qué linda esta mañana en que vengo a saludarte Y es que las instalaciones de este canal guardan tantos recuerdos con La Tucita, de verdad, tantas historias, tantos momentos. Ahí estamos escuchándolo. ¡Gracias! Y ya de ahí, terminan de cantar Las Mañanitas y le preguntan que cuál canción quiere y pide la de Mi Tesoro, que fue la con la que abrimos el programa el día de hoy. Pero mire nada más, qué grato momento. Con estas imágenes nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estamos recordando a La Tucita. Aquí en Gente Regia, como tú, continuamos. ¡Gracias!